Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Y como pueden ver, estoy alante de un Jeep que es un icono del Off-Road y del Overlanding Community. De la comunidad Off-Road y Overland. La verdad es que me encanta este Jeep. Lo he seguido desde hace muchos años por Instagram. Y la verdad me deja fascinado con todas las fotos y todos los videos que Overland XV. Así que hoy le vamos a estar enseñando este Jeep, todos los accesorios, todo lo que tiene. Así que no se vayan de este video. Y mis amigos, como les había dicho, yo he estado siguiendo este Jeep por muchísimo, muchísimo tiempo en Instagram. Su nombre es Marcos, el dueño del Jeep se llama Marcos. Y tiene un JK que lo usa solamente para hacer Overlanding, como pueden ver. Tiene el tent en la parte de arriba. Pero vamos a darle una vuelta a este Jeep, hacerle un walk around y decirle todo, todo lo que tiene. Porque la verdad es que van a ver muchísimo, muchísimo este Jeep en YouTube y en muchísimos lados. Bueno, vamos a empezar por acá adelante. Bueno, por la parte de al lado. Como pueden ver, tiene un snorkel de AEV. Que es bastante parecido al mío, pero por supuesto el mío es una imitación de este. Este sería el original. Y la verdad luce bastante, bastante parecido al mío. Pero este es el original. El mío es una copia china. Él empezó con un Rubicon, como pueden ver. Y veamos que él ya le puso esto. Yo todavía no se lo he puesto el mío. Ahora, él está patrocinado por KC. Y la verdad es que KC tiene una de las mejores luces. KC y Rigid Industries para mí son uno de los mejores. Pero una de las cosas que me gusta de KC son las luces de esta, mi gente. Miren esto, qué belleza. Se parecen a las originales que viene con Jeep. Pero por supuesto, muchísimo, muchísimo mejor. Acá adelante tiene un parachoque. Déjenme ver qué tipo de parachoque es. La verdad, nunca lo había visto. Pero se ve bastante, bastante fuerte. Supuestamente dice Wilco Offroad o Wildco Offroad. La verdad, no soy muy amante del parachoque. Lo uso un poco raro. Pero no quiere decir que esté malo ni nada. Aquí también tiene luces de KC, por supuesto. Porque está patrocinado por KC. Aquí todo lo que van a ver son luces KC. Y tiene estas luces amarillas. Que he visto la gente de aquí del oeste. De los Estados Unidos de California mayormente. Que la usan para cuando hay polvo en la carretera. Supuestamente la luz amarilla le da mucho mejor protección. Y les permite ver más. Acá adelante tenemos una parte de Factor 55. Y luces de neblinero de KC también. Acá adelante tenemos el diferencial. Es el Dana 44. Pero está reforzado. Tiene las puntas de eje de RCV. Como mismo las tengo yo. Tiene amortiguadores de Teraflex. Como pueden ver ahí. Tiene los amortiguadores que son ajustables de Teraflex. Los inner fenders son de Genride. Y estos los guardafangos también son de Genride. Tienen las... Bueno, el cierre del capó también es cambiado. Y tiene esto que se usa. Esta línea. Yo no sabía antes para lo que era mi gente. Y eso se usa para cuando hay un árbol o algo en el camino. Una rama. No te esté dando en el cristal. Y más o menos cuando se da aquí o algo. Que se eche para adelante. Es decir, que se eche para el lado y no te den el cristal. Ni te pueda romper el cristal. Bueno, acá adelante. Tiene también una antena. Como pueden ver la antena de radio. Y ya eso es todo lo que vemos en la parte de adelante. Ahora vamos a ver. Más bien por al lado. Lo que podemos encontrar. Tiene llantas Moundstar Patagonia en rines VTX. Como pueden ver. Estos son... Debe ser 38 o 37. No estoy seguro. Déjenme ver si lo podemos encontrar por aquí. 38 por 13.5 por 17. El mismo tamaño que de gomas míos. Pero los míos son 20 y estos son 17. Vamos a seguir mi gente. Porque hay muchísimas más cosas. Lo más impresionante de este Jeep. Es la capacidad que tiene de sobrevivir. Y él hace muchísimas cosas. Como cocinar y todo. Es bien famoso. Y tiene un libro que lo pueden encontrar. Está en inglés pero es muy bueno. Ahí lo tienen. The Overland Cook. Así que... Por Marcos Hernández. Así que cómprenlo si saben inglés. Porque les va a enseñar dos o tres cositas. Ahí arriba tiene un tent. Tienen una casa de campaña. The Free Spirit Recreation. Lo pueden buscar así. Y la verdad. Está bien buena. Porque tiene como si fuera un portal. O... Es decir que no es... No está completamente así. La verdad me gusta mucho como luz. Se ve de muy buena calidad. De aluminio. Y se ve bueno. Vamos a seguir por acá al lado. Ahí tienen el nombre de él. En Instagram. O-V-O-V-R-L-N-D-X. Síguenlo así. Y los van a encontrar. Él tira muy buenas fotos. La verdad. Por acá atrás tenemos... Unos tanques de agua. Estos tanques se usan de agua. Y tiene la misma marca de parachoques trasero. Veo que él tiene diferenciales. Bueno, diferenciales no. Bloqueadores de aire. De ARB. Lo mismo que el mío. Bueno, los míos son de otra marca. Pero son diferenciales de aire también. Y aquí tiene... El tanque de gas. De gasolina. Para cocinar y eso. Porque la verdad. Él cocina. Debe estar cerrado el Jeep. La verdad no me atrevería a abrirlo. Ni nada para enseñarle por dentro. Pero bueno. Por dentro está... Preparado con muchísimas cosas. Para sobrevivir. Todas las travesías que ellos hacen. De una semana. Hasta de 15 días. Sin ningún tipo de problema. Tiene... Estas cosas. Que es para proteger la pintura. Que es como si fuera... De magneto. Y la verdad. Luce como si fuera de plástico por fuera. Y es de Rhino Hide. A lo mejor se lo dieron. Porque nunca lo había visto. Se lo dieron para usarlo encima. Pero eso le protegería bastante la pintura. Tiene el Rock Slider de Teraflex. Como pueden ver ahí. Y tiene los brazos largos de Teraflex también. La verdad es un Jeep bastante capaz de hacer cualquier cosa. Por acá al lado también vemos unas luces de KC. Que me imagino que se usen para... Para de noche. Cuando está cocinando. Cuando está haciendo overlanding. Ahí tenemos una pala. No sé cómo ustedes le llaman a eso. Pero... Yo le llamo pala. Y la verdad. Eso es todo mis amigos. La verdad no veo más nada que tenga este Jeep así por la parte de afuera. Tiene una luz más en la parte de acá atrás. Y la verdad. Está excelente este Jeep. Miren cuánto se sale la tienda de campaña. Como pueden ver. Si llueve o algo. Y si uno se para abajo. Le da una cierta protección. No... Lo que llueve es sin aire. Exacto. La verdad luce genial. Acá adentro estoy viendo que tiene el refrigerador. Y la verdad no sé qué otra cosa se ve. Como les dije. No quiero tener que abrirlos. Oh. Ahí tenemos los... Como pueden ver. Se ve un iPad. Se ve un radio satélite. Se ve luces. Se ven muchísimas cosas. Por acá al lado también tiene luces. Y aquí debe estar la... Es decir, la... La escalera para subir y bajarse de este Jeep. La verdad está bien, bien bueno. La escalera para subir. Gracias por ver el video. 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 Y bueno mis amigos, déjenme saber que les pareció este Jeep. Si les gustó el video no olviden darme una manita arriba. Compártanme el video en Facebook que eso me ayudaría mucho. Y no olviden suscribirse si no lo están hecho. Porque vamos a seguir enseñándoles Wrangler completamente modificado así como este. Así que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierda ningún otro Jeep como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias por ver el video.